A todos los días de las elecciones regionales en las que se elegirán ediles, concejales y alcaldes en todo el país y después de la sorprendente renuncia del candidato a la alcaldía por Solorzano del partido Dignidad y Compromiso a favor de unirse a la candidatura de Elkin Bueno, la mencionada colectividad convocó a una rueda de prensa para oficializar su adhesión unánime a respaldar a Claudia Andrade en su búsqueda del cargo de alcaldesa de Barranca Bermeja. Roberto Esmalbach Cruz, copresidente del partido Dignidad y Compromiso, explicó su postura frente a la renuncia de Solorzano y los motivos que llevaron al partido a orientar su apoyo hacia Claudia Andrade. Yo creo que eso ya es como periódico de ayer y yo creo que hablar de un candidato que ya no existe no tiene sentido. Lo clave de este momento es que nosotros apoyamos con compromiso y con dignidad la candidatura de la doctora Claudia Andrade. La coherencia de lo que dice y de lo que hace. Lo segundo, la firmeza con que lo ha hecho. Y tercero, el compromiso que tiene de llevar a cabo eso que le está proponiendo a Barranca Bermeja. Un cambio de verdad en lo que tiene que ver con el manejo de los recursos públicos y el progreso, el trabajo, el empleo y la seguridad para toda la gente en Barranca Bermeja. Por su parte, Claudia Andrade expresó su agradecimiento por el respaldo de la colectividad y destacó su compromiso en esta nueva etapa rumbo a las elecciones, destacando la importancia de trabajar en conjunto para el bienestar de los barranqueños. Para mí es un orgullo y un gran compromiso con el partido, así como con toda la ciudadanía de Barranca Bermeja, el poder seguir adelante con esta candidatura, con muchas más personas que se unen con el único propósito de lograr el desarrollo y el progreso de Barranca Bermeja. A través de una propuesta absolutamente decente, coherente, que quiere hacer una administración de cara al ciudadano, una administración con el ciudadano. Esta decisión reconfigura el panorama político en Barranca Bermeja de cara a estas elecciones y podría tener un impacto significativo en los resultados finales.